¡Vamos a bailar este ritmo! Loca, loca, se decide y todo está al revés Yo le digo no y ella que sí, que sí Yo le digo sí y ella que no, que no No sé por qué me discute tanto Dice que me amo como la amo yo Loca, loca Yo sé que está loca, me besa primero y se aleja después Loca, loca Sé que está muy loca, pero yo la quiero así como la ve Loca, loca Se pone mimosa Loca, loca Se aleja después Loca, loca Me corren los bailes Loca, loca Yo no sé qué hacer No te cases nunca compadre Porque te puede pasar lo mismo que a mí Yo tengo una novia loca Que dice una cosa y la cambia después Yo sé que ella está muy loca Nunca se decide y todo está al revés Yo le digo no y ella que sí, que sí Yo le digo sí y ella que no, que no No sé por qué me discute tanto Dice que me amo como la amo yo Loca, loca Yo sé que está loca, me besa primero y se aleja después Loca, loca Sé que está muy loca, pero yo la quiero así como la ve Loca, loca Se pone mimosa Loca, loca Loca después Loca, loca Me corren los bailes Loca, loca Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Ya no sé qué hacer con esta mujer y me tiene aburrido Aburrido Loca, loca Yo sé que está loca, me besa primero y se aleja después Loca, loca Sé que está muy loca, pero yo la quiero así como la ve Loca, loca Se pone mimosa Loca, loca Se aleja después Loca, loca Me corren los bailes Loca, loca Yo no sé qué hacer Y me voy Pero que voy a ir lejos No quiero verte más Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca 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 Gracias.